bueno qué pasa acabo de llegar acabo de llegar palomas y me encontrará con que hay una paloma encelada vale no sé si se verá bien hay una paloma enceladita ahí que está en collera con el pájaro sólo quería decir también que la paloma estamos en vísperas de concurso no sé cómo que tiene una paloma puesta el que sea no lo entiendo vale estoy aquí hablando flojito porque está a punto de caramelo está haciendo entrar en el cajón no sabe cómo claro como no está no está acostumbrado aquí pero no sabe de qué manera entrar en el cajón esperemos que tengamos suerte y ella está ahí dándole la cara al macho vale está dándole la cara al macho a punto de caramelo para transmitir en el cajón llamándola a subir el motao sacó los dos que no cagas venga tírala para abajo tu churrita se ve que está en collera con aquel a ver si hay otro montado por atrás perdón la es ahí ahora hija de puta que dura es Este palomado tiene pinta de haber dado esta mañana con ella, o que yo no se me enajenara un poco y no viniera. Ahí estáis viendo el trabajo que está haciendo el palomo en el cajón. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. Es como por lo que se ve esta anilla y federada, porque veo que tiene una anilla de federación y otra anilla de nombre. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. Y ya estáis viendo el palomo en el cajón. ni se mudan me voy a dejar mover aquí bien me voy a dejar 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 me voy a dejar